... ...que bueno, que bueno tener a El Arrebato esta tarde aquí con nosotros... ...ya lo habíamos dicho y hasta aquí le vamos a dar la bienvenida... ...señor, placer... ...igualmente, muy bien, muy contento... ...feliz ¿no?, cuando uno saca disco nuevo es como que... ...ostras, ganas tenía de que salir ¿no? Pues sí, la verdad que sí, deseando ya, bueno ya ha salido esta semana... ...y deseando escuchar a la gente a ver qué tal, si les gusta, si no les gusta... ...y por ahora pues estoy muy contento porque está teniendo buena, muy buena aceptación... ...tú eres de aquellas personas que se pone muy nervioso cuando saca disco nuevo... ...¿cómo lo llevas? Sí, me suelo poner nervioso, lo que pasa es que aprendo a canalizarlo ¿no? Pero nervioso en el sentido de eso ¿no? ...de responsabilidad, de ver a ver que todo el mundo le guste... ...que no me atenta un poquillo de mariposilla ¿no? ...por el estómago, es un estreno, es como cuando uno... ...es eso, está estrenando algo ¿no? Pero bueno, ya han pasado unos días muy poquitos la verdad... ...pero ya vas viendo ese feedback con la gente, ya vas viendo que la respuesta es buena... ...que a la gente le está gustando y las firmas de discos están funcionando muy bien... La verdad es que sí, hemos hecho cinco firmas y han sido muchísima gente... ...la verdad es que muy contentos, yo no me esperaba la verdad tanta gente y tanta respuesta... Oye y cuando viene la gente con el disco y te dicen... ...bueno, firma, firma, échame que la firmeta, ¿qué les pone el arrebato? ¿qué les cuenta ahí? Pues no sé, bueno, ¿qué voy a poner? Le pregunto el nombre y pues normalmente con mucho cariño... ...no sé, si me comentan algo pues se lo intento poner, felicidades o cualquier cosa... ¿Te ha pasado alguna anécdota en estas cinco firmas que has hecho ahora? Pues no, así es... ¿Algo así que te haya marcado? No, que me haya marcado, bueno, aparte de que firmame el disco y firmame el brazo y después me dije... ...hay una chica que casi le firmaran el pecho, ¿no? Claro Y bueno, la verdad que ahí pensé que te quedas cortado, yo me quedé un poquillo cortado ¿Y uno se acostumbra ya a ese cariño del público, de la gente? Bueno, se acostumbra pero no te acostumbras tampoco, ¿no? O sea, a mí yo lo valoro muchísimo, ¿no? Porque pienso que tengo muchísima suerte con eso, ¿no? Pienso que soy un tío que la gente me quiere mucho y he caído en gracia, no sé, la gente me tiene mucho cariño Y yo me lo tomo en plan responsabilidad, ¿no? De estar a la altura de todo eso, ¿no? En plan, lo disfruto y después intento estar a la altura Que intento hacer trabajos cada vez mejores, si puede ser Intentar darlo todo, intentar devolver todo ese cariño pues con mi trabajo, ¿no? Que no hay otra manera Sí, qué verdad, yo no sé por qué será pero es que lo ven tal cual es, ¿eh? Que el arrebato es una persona que cae bien de buenas a primeras, ¿no? Que eso es algo buenísimo, vamos Sí, bueno, no sé, yo tampoco hago nada ¿Tienen enemigos? ¿Enemigos tienes? Yo creo que no, yo no tengo No, no, ¿verdad? Conocidos, no Si hay uno por ahí enfadado por algo pero que yo sepa no me lo han dicho nunca Qué bueno ¿Estás contento con el resultado del disco? ¿Te gusta cómo ha quedado? Sí, 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 me gusta muchísimo De hecho creo que es mi mejor disco, ¿no? Sinceramente, debe de serlo por obligación Pero también por convicción, ¿no? Yo creo que este disco es el disco más completo del arrebato, ¿no? En el que Andinuel de arreglo, cantando, de letra Si miras todo hay discos que tienen cosas muy buenas Bueno, a ver, cosas muy buenas según mi opinión para mí, ¿no? De mi gusto Pero este creo que es el más redondo, ¿no? Es el que lo tiene todo, ¿no? Nos sorprendía el single, ¿no? La música de tus tacones Con ese aire diferente que le habías dado a esa canción Que era un single diferente también para estrenar un disco, ¿no? Sí, necesitaba, yo necesitaba actualizarme musicalmente yo, ¿no? Porque son cosas que he aprendido, que me gustan Que inquietudes que tengo y que necesitaba de meterlo ya en un disco, ¿no? Y en este disco, pues, ha sido la oportunidad Yo que produzco mis discos, pues, tengo ese privilegio De poder hacerlo como a mí me gusta, ¿no? Y me apetecía mucho el swing En fin, ver al arrebato en plan cluner Me gustaba Porque es una... A mí soy más admirador de todo este tipo de música Y me encantaba la idea, ¿no? A ver cómo podía resultar Y digo, en cuanto tenga una canción que me encaje bien, lo hago Y en esta creo que es perfecta Porque es una canción muy sensual, con mucha energía Y tiene todos los condimentos para que guste Para que fuera, sí La música de Tres Tacones Que es el single de presentación De este nuevo trabajo del arrebato Cuando lo acabaste, cuando lo finalizaste ¿A quién se lo enseñaste primero? ¿A quién fue... A la primera persona que dijiste Mira, ¿así ha quedado esto? Pues... ¿Por qué lo compartes normalmente? Hombre, normalmente en casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que no... Tú lo vas compartiendo durante todo el disco No es que cuando lo acabe lo llevas Lo vas compartiendo, ¿no? Pero en casa, las primeras valoraciones siempre Yo soy muy de... Mi mujer, mis hijos, mi familia, mis hermanos Porque son gente que me van a... Confío mucho en su criterio Y creo que no van a intentar halagarme ¿Sabes? Hay gente que, bueno A lo mejor le da apuro De decirte que no te gusta No porque quieran engañarme Sino porque le da apuro Entonces hay gente que yo sepa Confío en ellos Que sé que me van a decir A mí esto no me gusta nada ¿Sabes? Y entonces ahí es donde los primeros tanteos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Alguna canción se te ha resistido? ¿O esa canción que aún no has acabado de finalizarla? Uf, hay muchas, ¿no? Tengo ahí canciones... Ahí además tengo canciones que he dejado por la mitad Y que no soy capaz de continuar Muchas, ¿no? Muchos forradores Muchísimas, ¿no? Yo tengo muchas ganas de... No sé... Yo siempre digo que me levanto con la idea De ser la canción más bonita del mundo Todos los días, ¿no? Y no sé... Mira, hay una canción Que estoy componiendo Andalucía ¿No? A mi tierra Y estoy ahí Y tengo muchas ganas de terminarla Porque quiero... Me gustaría dejar una canción en mi carrera Dedicada a Andalucía, ¿no? Pero la quiero hacer diferente Desde mi punto de vista, ¿no? Y es una canción que se me resiste Es verdad, es complicado Porque cuando empiezas a pensar en... Hay muchas canciones Hay muchas cosas Y yo quiero hacerlas diferentes Quiero... Quiero que sea totalmente nuevo Y fresco, ¿no? Qué bueno Pues esperemos que llegue prontito Esa canción A esa tierra de Andalucía Hoy en día Javier Con esto de las redes sociales Como estábamos tan conectadísimos Les hemos pedido a tu club de fans Que tienes ahí un montón de gente apoyándote Pues que nos envíen un vídeo Con su preguntita y eso ¿Vídeo? Sí ¿Te parece que veamos alguna? Venga, perfecto Venga, vamos a ver Qué pregunta los fans de la rebota Bueno, mi pregunta en nombre del club Pues es si En toda la andadura Que llevas hasta ahora recorrida Te ha quedado en el camino Alguna meta O algún sueño O algún deseo Que no hayas podido realizar Y que sí te gustaría hacerlo Ahí está ¿Qué le queda? ¿Sabes qué pasa? Que yo disfruto tanto de la música Y para mí ha sido un regalo tan grande Poder vivir esto ¿Sabes? Yo no soñaba Si siquiera Yo pensaba Subirme algún día A un escenario De alguna salita pequeña Y que la gente Dejara de hablar Y me escuchara Era mi sueño Y imagínate Todo esto es un regalo Entonces yo No echo de menos Todo es como un regalo No echo de menos nada Creo que Estoy muy feliz Muy contento con todo Hombre, me gustaría Pues, no sé Por ejemplo Ir a Sudamérica A Estados Unidos A Sudamérica Quitarme este miedo A volar que tengo un poco ya Que ya lo voy a hacer Dentro de nada Y vivir aquella experiencia Que han vivido Muchos compañeros Eso sí, me gustaría Hay mucha gente allí además Que quiere que vaya Y yo tengo ganas de ir Y no sé Y me gustaría pues llegar Como veo a los grandes maestros Que llegan ya con canas Y mayores Y siguen llenando los teatros Me gustaría vivir Toda la vida de la música Que me dejen estar aquí Y que me recuerden Como con cariño Igual que ahora Años llevas ya Porque desde Tien Morena Hasta hoy Han pasado años Así que por mucho más Que así sea Vamos a ver Otra preguntita A ver Hola Javi Si mañana se acabase el mundo Y tuviese la oportunidad De hacer una última cosa ¿Cuál sería? Joder La pregunta es profunda Sí Pero bueno Yo lo tengo clarísimo Si mañana se tuviera la oportunidad Yo Abrazarme a mi gente Sería reunir A toda mi gente Y abrazarme a ellos Y compartir esos últimos momentos Junto a la gente que quieres Que al fin y al cabo Es el sentido de la vida No hay otra Yo creo que muchas veces Estamos mareados Dando vueltas Corriendo para un sitio y para otro Y al final La vida es eso La vida es tu gente Tu familia Tu cariño Tu cariño La gente que te quiere Abrazarlo Y convivir con ellos Otra de las cosas Que te caracteriza También es esa positividad Que desprendes Ese buen rollismo Que también queda ahí Plasmado en los discos Enhorabuena Por ejemplo Esa canción Te decía Que me suena Como una segunda parte De hoy todo va a salirme bien ¿No? Sí ¿Eres así en el día a día? ¿Vives la vida así? Sí Además no lo puedo remediar Irremediablemente Porque hay veces que me dicen Pero vamos a ver ¿Por qué eres esta? Pues no lo puedo remediar Yo lo veo todo positivo Creo que todo va a salir bien Y bueno Hay veces que me estrello Es verdad Hay veces que me equivoco Pero como digo en una canción Pero le pongo corazón Siempre a todo lo que hago ¿No? Y también hay veces que saco El mundo de colores ¿No? Gracias a eso A ser iluso ¿No? Y no por remediar Soy así patológicamente ¿No? Y es verdad Enhorabuena Es una revisión conmigo mismo ¿No? Enhorabuena Es una conversación conmigo mismo De cuando yo De mi adolescencia ¿No? Entonces le hablo A aquel chico Y le doy la enhorabuena ¿No? Por lo que hemos hablado antes Porque él no pensaba No tenía ni idea De todo esto ¿No? Los jorriones de los nidos Pues son los que se quedaron Allí en el barrio ¿No? Y en fin Es una canción Que es muy positiva Y es un mensaje De si tienes un sueño Vea por él Vea por él Que se puede conseguir ¿No? Claro que sí Eso es lo que le dirías A ti mismo Claro Vea por él No lo piense A por todas Este es el resultado Vamos a ver más preguntas De tus fans Hola Soy Toñi Te hago esta pregunta ¿Qué te gustaría Llevarte a una isla desierta Que no sea tu guitarra? A ver ¿Qué se llevaba El arrebató a una isla desierta? Pues si es una cosa nada más Si es una cosa Me llevaría un barquito Para volver Para cuando te cansen ¿No? Para cuando me canse Puedo volver ¿No? Claro Bueno Si no fuera la guitarra Como ella Imagina Algo así Yo creo que el barquito Me llevaría Si es una cosa Estamos hablando de algo Cosa Un barquito Para volver Cuando quisiera Esa es buena Con esto real Y dije ahí en la tele De gente que se va a las islas Y todo eso ¿Tú participarías en algo así? Yo creo que no Te vivimos en la Casa de Gran Hermano También ¿Tú no querías en algo así? Yo creo que no Creo que no No me veo yo No sé Creo que no lo disfrutaría Pero verdad Yo en una isla Como yo soy No me gustan los volar No me gustan No sé No creo que no lo disfrutaría Creo que no participaría nunca Ni en un reality Creo que tampoco me veo No me veo La típica persona que Bueno Ir a hacer una visita O cualquier cosa Como he hecho Pues sí Pero No me veo yo Tiene que ser muy duro Tiene que ser muy duro A mí me gusta la calle El contacto con la gente Y la música Que es lo que más me gusta ¿Te consideras un poeta? Porque mucha gente Lo dice Que el arrebato con sus letras Con sus canciones Es un poeta de la calle Últimamente me lo dicen mucho Y yo la verdad Que lo que hago Es ponerme colorado Porque no sé Yo intento Expresar mi sentimiento Expresar lo que siento Estoy escribiendo En Twitter En Facebook Frases Y veo que la gente Le sirve Les ayuda Les gusta Y a mí me motiva Me motiva Porque es una bárbula de escape Pero hombre Un poeta Eso yo que sé Son palabras mayores No sé Ya eso Cada uno Que el público diga Exactamente Yo solo me considero Un tipo Que intenta escribir Sus sentimientos Y contarlos Vamos a ver Más preguntas De tu gente Hola Javi Del nuevo disco De la música De Estacones De estos 11 temas ¿Cuál es el que más Te ha costado grabar En el estudio? Que hayas tenido que repetir Porque no estabas contento O lo que sea Y cuál es el que más Has disfrutado grabando Que hayas dicho Guau Estoy bien Bueno pues Nada Nos vemos Nos vemos pronto Venga Un beso Preparadísima Ahí con una foto Es Tina Tina Es Tina Es que habrá gente Que te sigue De hace cantidad de años Sí Sí La conozco Una chica Que además Que dibuja maravillosamente Hace unos dibujos preciosos Siempre me envía Pues mira El tema El tema que más me Así estaba pensándolo Cuando no lo había pensado Pero ahora lo estoy pensando El tema que más me costó Fue Quiero estar contigo ¿Cómo se llama? Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Me costó Porque Era un tema Es un tema muy complicado Parece fácil de cantar Pero es complicado Sobre todo La intención que yo quería darle Y recuerdo que lo canté En el estudio me dieron el ok Pero yo lo llegué a casa Lo escuché Digo no me gusta Volví Lo volví a cantar Ahora estaba mal de voz No tenía la voz como a mí me gustaba No tenía ese timbre de voz Que yo quería tener para ese tema Lo volví a grabar Y lo grabé muchas veces Ha sido el que más me ha costado Hasta que conseguí Yo además soy muy meticuloso Sí Me gusta Y me gusta que quede muy bien Y no me bastaba Con como estaba Y al final creo que sí Que lo he conseguido Pero quizás el que más me ha costado Y el que más he disfrutado Ha sido Pequeñese Pequeñese es este tema El 3 Lo he cantado Lo canté Y es que es un tema Que me gusta mucho Y lo he cantado Lo cantaba Recuerdo que lo disfrutaba Y lo quería repetir Pero no porque estaba mal Lo quería repetir Porque quería cantarlo otra vez Y grabamos muchas tomas Pero fue porque Yo quería cantarlo Una vez y otra vez Y otra vez Porque estaba muy a gusto Cantando Recuerdo Oye ¿Y el arrebato Que nos puedes adelantar De la gira? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues que empezamos en marzo Empezamos en En marzo empezamos en Cádiz En el Teatro Falla Qué bonito lugar Sí, sí La verdad que sí Un sitio muy emblemático Y para mí tiene mucho significado Y bueno Vamos a estar por todas las capitales Más o menos de España Hacemos todo Teatro Acústico Hay auditorios Perdón Acústicos No son conciertos eléctricos Pero en teatro Y en auditorio Y por aquí Por Barcelona Venimos el día 5 de junio Venimos a Tarragona Y el 6 de junio Venimos a A la Sala Bars A Barcelona Estaremos aquí en Barcelona O sea que todavía queda un poquito Pero bueno Yo ya deseando que llegue Aquí calentando motores Sí Claro que sí Oye pues un placer Como siempre Javier El arrebato Muchas gracias Tenerte aquí Ya sabes que te queremos Muchas gracias Y que la gente disfrute De la música de tus tacones Yo no sé ¿Te has puesto tacones Toda una vez? Por hacer la gracia No Una vez me puse Algo parecido a unos tacones Pero no duré mucho Eso es incomodísimo Madre mía Yo a las mujeres les hago un monumento Por tantas cosas Pero los tacones es una de ellas Es verdad Nos quedamos con el clip Y que vaya todo enorme Muchas gracias Javier El arrebato